El armadillo, muy asustado, retrocedió y escuchó unos ruidos. Era una ardilla que se deleitaba de una guayaba. Mira esa lluvia de aceite que cae desde arriba. Son aviones que están fumigando y van a terminar con nuestras vidas. No tenemos a dónde ir. Dice, armadillo, tú puedes hacer trincheras, haz que nosotros también. Como no hay plata ahí, tengo que esperar la muerte. Tengo este problema a mi vista, ya me quedé así, no tengo ninguna solución. Toda mi compañía, toda la pierna, todo el dañado. Y van pasando de ser unos dibujos llenos de color, llenos de luz, a ser dibujos más llenos de miedo, llenos de sangre, para pasar a ser dibujos en blanco y negro, porque esos niños ya no querían ni ver, ni oír, ni hablar. Los psicólogos dijeron, jamás hemos visto niveles de alegría tan bajos en niños escolarizados.